Amigos, pues miren, aquí esta señorita que viene supuestamente a embargarnos por unos pagos que ya dimos. Aquí viene con la señora oficial que nos quiere supuestamente embargar. A ver, señorita. A ver, no te puedes pasar. Hazte para atrás, por favor. No te puedes pasar. Baje la voz. Baje la voz. No, no, señorita. Mire, señor oficial, nosotros no debemos nada. Y supuestamente, ¿qué es lo que debo? Yo que me acuerde, nomás fue un celular el que saqué. No, señor. Usted debe un celular, una televisión y un Xbox. No, señorita. Usted está mal. No pueden pasar. No, 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 está mal, señorita. Entonces, ¿quiere que lo hagamos a la fuerza? No, 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 señora, no quiero. Tampoco hay problema yo, pero tampoco... Eh, señorita, no puedes pasar. No puedes pasar.